¿Qué es el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario tiene que ver con cómo va el mercado inmobiliario porque hace un año a esta parte se escuchó que la venta de propiedades había empezado a volver a tomar a cierto ritmo y bueno es interesante averiguar cómo está pegando este momento de tormenta que está viviendo la economía argentina y bueno ¿qué me puede decir de ahora, de hoy? Bueno, hablando de hoy, el mercado inmobiliario está sufriendo una retracción importantísima. Se frenó. Se frenó totalmente, o sea, las caídas no fueron de un 20, 30, 40, 50 como uno escucha a otros rubros de la actividad económica. El mercado inmobiliario cuando tiene estos derrumbes así son muy violentos. Caen, caen. 80, 90, hasta 100%. Que no se vende nada. No se vende directamente nada o alguna venta ahí perdida. O sea, eso es el reflejo de la falta de crédito. Claro, el crédito UBA fue la última versión que estuvo en el mercado mediante el cual una persona obtenía la posibilidad de financiar la compra de una propiedad de bajo, del primer tramo, digamos, desde los 100.000 dólares para abajo. Que estaba, es una, es un crédito con ajuste, digamos, tiene un ajuste el acuerdo. Claro, claro, claro. Por inflación. Por inflación. Y eso, el que compró, ¿está en una trampa? Yo no diría una trampa, ¿no? Nosotros tenemos, yo creo que la principal trampa que tenemos los argentinos es la inflación. Sin duda. Después, por supuesto que hay que tratar de mantener un crédito, digamos, que sea equilibrado, o sea, no un crédito que lo licúe la inflación, ni tampoco un crédito que ahogue al tomador. Claro, que le coma el salario. Le coma el salario. Entonces, tiene que haber un punto de equilibrio. Por eso funcionó también el sistema anterior. Y si usted mira para adelante, hoy estamos en medio de la tormenta, es difícil mirar para adelante, pero ¿usted qué pensaría? Que estos, por la experiencia anterior, una vez que se derrumba, como usted menciona, el mercado en sí. ¿Cómo se recupera? ¿Se recupera también violentamente o va paulatino, lenta? No, va paulatinamente, lentamente. O sea, la levantada es suave. Exacto, exacto. Caer, cae duro. Cuando cae, cae duro. ¿Y después para levantar? Después comienza a levantarse lentamente cuando, digamos, el tomador del crédito ve sus posibilidades de pago. Esto es enfocando las propiedades, digamos así, el primer tramo hasta 100.000 dólares. Y de ahí para arriba, en las propiedades de más valor, ¿también está igualmente enfriado el mercado? Sí, sí, las propiedades de mayor valor, o sea, digamos, no los primarios, ya es un mercado que viene muy castigado, muy detenido, ya de hace varios años. O sea, por eso es muy importante el primario, porque el primario es el que empuja hacia arriba. Claro, el vende a caso de sorpresa. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que no necesita el crédito, necesita que de abajo empuje. Alguien le compre. Exacto. Entonces, eso nosotros, si hubiera continuado la política del año 17, o sea, los créditos hubieran continuado, nosotros calculábamos que en el transcurso del 18 y el 19, se iba a encadenar con ese segmento superior, que lamentablemente, bueno, se derrumbó, ¿no? Bueno, bien, como explicación, vale, es cortito, estamos en un 5 en línea, de modo que, gracias Héctor por estar aquí. No, al contrario, un placer. Es una manera de entender, esa es la idea. Gracias. Gracias.